Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. En la siguiente línea, filtro de luz azul, voy a explicarlo brevemente. Simplemente es aplicar un filtro azul a la pantalla para que no dañe nuestros ojos. Normalmente los móviles no vienen con ello y hay que bajarse una aplicación para poder disponer del filtro azul. Pero si lo tuvierais simplemente es activar o desactivar el filtro de la pantalla. Yo lo tengo activado para que no dañe a mis ojos. El siguiente icono sí que vamos a hablar de él. Es la ubicación. Activada la ubicación, lo que hace es conectar nuestro teléfono vía satélite y mantenernos guiados por él. Quiere decirse que, contrariamente a lo que muchos pensáis, la ubicación debe estar desactivada. Solamente la activaremos cuando utilicemos, por ejemplo, navegadores o también un programa del tiempo para que me diga el tiempo atmosférico en el lugar donde me encuentro. Por ejemplo, yo me encuentro en Madrid, pero si ahora viajara a Ávila y quisiera saber qué tiempo voy a tener allí el resto de los días, pondría la ubicación, activaría esta ubicación para que me dijera el tiempo que voy a tener en Ávila los siguientes días. Pero, si yo me vuelvo de Ávila a Madrid, ya el tiempo de Ávila lo desestimo. Entonces debería poner, si no lo he hecho ya, la ubicación en Madrid para que me siga diciendo el tiempo que hay en el lugar donde me encuentro. Si yo utilizara un navegador y quisiera ir de un lugar A, origen, a un lugar B, destino, pondría también, activaría la ubicación para que me llevara de un lugar al otro. Al llegar, quitaría, desactivaría la ubicación. Igual que he hecho con el tiempo. Una vez que sé el tiempo que va a hacer en esos días, desactivo la ubicación porque ya mi teléfono lo tiene memorizado. Pues con el navegador, una vez que he llegado a un destino, como ya no quiero seguir realizando un trayecto, desactivo la ubicación porque he acabado. Entonces, la ubicación, por defecto, tiene que estar desactivada siempre. Confiere gasto de datos y gasto de batería. Entonces, por defecto, desactivada. Cuando la necesite, la activaré solamente. Smart View es para conexiones a pantallas de televisión u otros dispositivos. Por lo tanto, no lo voy a explicar porque no todos los móviles tienen esa herramienta. No molestar. No molestar. Activado significa que silencia todo mi móvil al completo. Si yo pulso prolongado sobre no molestar, voy a entrar a sus ajustes. Lo acabo de activar, como veis, y me dice que silencia. Silencia no quiere decir que no reciba. Yo recibo llamadas, pero silencia las llamadas, las alertas y los contenidos multimedia, salvo las excepciones. ¿Qué excepciones? Lo tenéis aquí abajo. Permitir excepciones. Si yo pulso, podré ver que, por ejemplo, sí puedo hacer que suenen las alarmas de mi móvil. Lo tengo en que no me moleste, pero si hay una alarma, que por favor me avise que suene. ¿Vale? Para que yo lo tenga en cuenta. Simplemente es eso. Podéis chequear un poquito los ajustes que os da vuestro teléfono en no molestar. Vuelvo a bajar el panel rápido. En no molestar para que veáis las opciones, las funciones que tenéis con él. Yo, por defecto, desactivado. Porque quiero que suenen. Ahora mismo no sonarían llamadas normales porque tengo el modo avión, recordadlo. Pero si me llamaran desde wifi y tuviera el sonido activado, porque lo tengo en silencio, lo veis, sí que sonarían. ¿Vale? Ahora mismo no suenan porque yo he elegido silencio. Pero en el caso de no molestar, vuelvo a entrar para que lo veáis, es que silencia llamadas, alertas, contenidos multimedia, salvo lo que yo no quiera. ¿Vale? Recordadlo. Chequeadlo en vuestro móvil. Y ya vamos a pasar a la siguiente pantalla. Vamos a conocer qué es carpeta segura. Antes de ello, quiero que sepáis que si nunca habéis activado la carpeta segura, la primera vez que lo activéis, os va a pedir que confirméis el uso del servicio, de las condiciones. Una vez que aceptéis, os hará poner la contraseña del correo electrónico de Gmail con el que gestionáis el móvil. Aceptaréis la contraseña y si es correcta, os manda que pongáis un patrón de desbloqueo o un PIN. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que es una carpeta segura, esa carpeta, solamente vais a tener acceso a ella en el caso de que pongas ese patrón o ese PIN con el que la has confeccionado. Antes de activar la carpeta segura, quiero enseñaros que se crea con la carpeta segura, se crea, perdonadme, su icono en el menú de aplicaciones, con ella activada. Si estuviera desactivada, quiero que veáis, la desactivo, me voy al menú de aplicaciones y veis, ha desaparecido. Aquí no está. Voy a repetirlo. Me voy a activarla y visualizar cómo ha vuelto a aparecer. Ahí. Es una carpeta, podríamos decir, que aparece y desaparece en función de que esté activada o desactivada en el panel Rápido. Voy a abrirla desde aquí para que veáis y ya me pide que use el patrón o mi huella digital. Y esto es porque yo, cuando la he confeccionado, para ser segura, he dicho que me pregunte por un patrón o por mi huella digital. Entonces, yo, en vez de la huella, voy a usar el patrón para que lo veáis. Pongo mi patrón. Y aquí están las carpetas que, por defecto, ha metido la carpeta segura. Es decir, dentro de la carpeta segura ya me aparecen estas carpetas, por ejemplo, la de mis archivos, y aplicaciones como los contactos, la cámara, la galería, etc. Yo voy a poder ir almacenando aquí, por ejemplo, si yo le diera a la cámara e hiciera una foto, esa foto la he realizado desde la cámara de la carpeta segura. Por lo tanto, nadie que no tenga el patrón podrá ver esa fotografía. Espero que lo entendáis. Otro ejemplo. Yo quiero agregar un contacto nuevo. Entraría en mi carpeta segura, le daría a este icono de contactos, incluiría mi nuevo contacto, pero ese contacto no aparecería aquí, en este icono inferior que tenéis aquí en la pantalla de contactos, no aparecería aquí. Aparecería dentro de los contactos de la carpeta segura. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Si yo quisiera añadir más archivos o más aplicaciones, de las que ya vienen aquí, podría hacerlo con estos dos iconos de la parte baja de la pantalla. A lo mejor en vuestros móviles no aparece de la misma manera, pero sí de forma similar. Voy a cerrar aquí para abrir de nuevo el panel rápido y voy a pulsar prolongado en carpeta segura para ir a sus ajustes. Aquí, como veis, tenéis un montón de cosas para ajustar y sería bueno que en vuestros móviles las echarais un ojillo para realmente saber todo acerca de carpeta segura. Como veis, la primera opción es el tipo de bloqueo. Como os he dicho, yo he elegido patrono, huella y digital, pero tenéis también pin, por ejemplo, para poder desbloquear la carpeta segura. Nadie entraría en esa carpeta a visualizar nada de lo que ahí guardéis si no tiene el modo de desbloquearlo. Salgo de aquí y vuelvo otra vez al panel rápido. La segunda opción con la que me encuentro es NFC. Es una tecnología de transferencia de archivos. Ahora vuelve a estar de moda por el pago en comercios, ya que muchos de esos pagos, de esas transferencias de datos que realizamos al realizar el pago con nuestro móvil, deben llevar activado el NFC. Si yo activo NFC, veis, podría realizar el pago. Si yo lo desactivo, por mucho que intentara realizar un pago, no podría hacerse por tener NFC desactivado. Claro, para poder realizar ese pago habría que tener otras cosas configuradas en nuestro móvil, que en este vídeo tutorial no vamos a hablar de ello. Voy a desactivar carpeta segura, que me lo he dejado activado y por defecto, tanto carpeta segura como NFC, tienen que estar desactivados. Always on display, no lo voy a explicar porque forma parte de Samsung solamente. Grabador de pantalla es lo que estoy utilizando ahora mismo para grabar este vídeo tutorial. Teléfono visible, tampoco lo voy a explicar porque no tiene nada que ver ahora mismo. Teléfono, y vamos con la sincronización. La sincronización sincroniza nuestro teléfono, sí, pero ¿qué es? Mirad, si yo pulso sobre ella para activarla, me dice, los cambios que hagas a tus cuentas en la web se copiarán automáticamente en el teléfono. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, claramente, lo vais a entender. Si os digo que a tu cuenta de Gmail desde el ordenador le cambias la contraseña y si tu teléfono tiene la sincronización activada, cuando intentes entrar a la cuenta de Gmail desde tu dispositivo, entonces te va a decir que ha cambiado la contraseña, que la pongas de nuevo. Si no tuvieras la sincronización, él no te va a decir que la has cambiado directamente, no te deja entrar en esa cuenta, ¿vale? Y deberás volver a retomar la contraseña, ponerla de nuevo, etcétera, etcétera. Vuelvo a activarlo para que veáis si seguimos leyendo. Dice, algunas cuentas pueden además copiar automáticamente en la web los cambios que realices en el teléfono. Es decir, lo contrario, que si cambio algo desde mi teléfono, automáticamente desde el otro dispositivo ya surtiría efecto al tener la sincronización activada. Yo, por lo tanto, como veis, acabo de activarla. Os voy a poner otro ejemplo porque también lo que hace es sincronizar elementos desde el calendario o contactos también, por ejemplo. A ver, imaginaos, tenéis la aplicación de la cita sanitaria y tenéis el día X, esa cita, a la hora X. Bien, pues si tú tienes sincronizado el teléfono, hará que la cita sanitaria copie en el calendario de tu teléfono, esa cita, si tú la aceptas, si tú le das el OK y entonces en tu calendario, sin que tú hayas elegido un nuevo evento, hayas añadido esa cita nueva, automáticamente la sincroniza y te aparece en tu calendario. Creo que os podéis un poquito poner al corriente de lo que significa ahora sincronización, que siempre hay muchas dudas sobre ello. De los siguientes iconos ya no voy a hablar porque son algunos de ellos exclusivos de Samsung, pero me interesa tal vez deciros que el modo niños, que es el control parental de Samsung, si os interesa el control parental, en el vídeo anterior, en el vídeo tutorial anterior de la semana pasada, os explico desde Google Play el control parental. Sería beneficioso que para todos aquellos que tenéis menores cerca, os pusierais al corriente, porque es muy importante. Aunque este modo niños es de Samsung, tened en cuenta que puede ser que en otros teléfonos también tengáis un modo niños, para ello simplemente lo tenéis que configurar. Al pinchar sobre ello te va a abrir la pantalla, en este caso como digo de Samsung, pero cada uno tiene su método para configurarlo y tenéis que configurar qué queréis y qué no queréis que el menor vea en tu dispositivo. Bien, y ya de los tres últimos que quedan, solamente os voy a contar el modo oscuro. En este caso, si pulsáis el modo oscuro, la pantalla se vuelve negra, como veis. Si volvéis a pulsarle, se desactiva y vuelve a blanco. Si pulsáis prolongado, podríais hacer que automáticamente el móvil entrara en modo oscuro en cuanto detectara el anochecer. Y cuando detectara el amanecer, el teléfono desactivaría el modo oscuro. Salgo de aquí, vuelvo al panel rápido y esto es todo. Hemos conocido todos los aspectos comunes de nuestro panel rápido. Espero que os haya quedado claro y que lo hayáis entendido todo. Si te ha gustado este vídeo, pulsa en la mano con el pulgar hacia arriba y si te quieres suscribir al canal para recibir todos nuestros vídeos, hazlo, además de pulsar en la campana, para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por toda la atención y hasta la próxima. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.